Amor y Marimba Porque nadie nos detiene De conquistar más corazones Agripación Marimba Muérdate, muérdate Como cumbia Tengo una pena por dentro Que me está consumiendo No puedo soportar El dolor de mi corazón Desde que tú te fuiste No he dejado de llorar Desde que me dejaste No he dejado de sufrir Y que te fuiste de mi lado Sabiendo que te quería Sabiendo que yo te amaba Has dejado mi pobre corazón Destrozado y sufriendo por tu amor Y para mis fans Es la paz Cochabamba, Santa Cruz Y toda bolilla Agripación Marimba Tengo una pena por dentro Que me está consumiendo No puedo soportar El dolor de mi corazón Desde que tú te fuiste Desde que tú te fuiste No he dejado de llorar Desde que me dejaste No he dejado de sufrir Porque te fuiste de mi lado Sabiendo que te querías Sabiendo que yo te amaba Has dejado de llorar Has dejado mi pobre corazón Destrozado y sufriendo por tu amor Mi corazón Como sufre Como llora por tu amor ¿Por qué te fuiste de mi lado? Sabiendo que te fuiste de llorar Sabiendo que yo te amaba Sabiendo que yo te amaba Has dejado mi pobre corazón Destrozado y sufriendo por tu amor Y para mi linda gente En Cochabamba Bolivia Muévete Muévete Con mi cumbia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!